miren así así amanece el chilindrino así amanece chile tito así amanece esto tempranito tito lavándote las manos el hombre este es el hombre que se arrepiente mil millones de veces de verme metido con una pinche vieja que se llama maría chichuy compa tito te ha afectado bastante tito como dice el dicho después de un gusto un susto así verdad porque usted tito usted ya está marcado de por vida de las mujeres ahí que no me miran y les digo algo y me dicen tito pero usted no les explica de que maría ya tiene otro o sea que usted ya no está con él y yo no sé por qué se meten conmigo esos cabrones porque ya les dejé a esa mujer ahí y me mandan a decir que estoy afilando un machete para venir mejor de compa nambé tito apoya tito que apodos le ha puesto la gente a usted chancho chancho viejo este estómago de tengo estómago de buitre de buitre porque luego lo que sabe que los ojos y los zopilotes de un chancho me entiende que como montandam y a usted lo compara con un zopilote yo no sé qué voy a hacer de mí yo me quiero ir de aquí me entiende pero no sé y ahora qué va a ser yo creo que me voy a ir para un cerro con pavo lancho me voy a ir a la verdad hoy si me voy a ir y no hay ni señal una lancha no de verdad pucha tito que castito por un momentito de brama tito se jodió toda la vida porque usted ya está marcado es un fierro que tiene dejado de maría chichuy pero como que tenga el infierno de los de los 36 ya usted solo me miran allí oiga bien aquí en japón y en la china estoy cheque estoy colorado cuando usted enamora una mujer cuando usted enamora una mujer que le dice adiós tita y le digo yo ahí no más ahí no más mire mi primo me tiene mi primo y le enseño un vídeo hijo de puta donde le estoy llamando las chichas amarillas y donde la tengo abrazada por detrás así de allá en plan de nada hasta la mujer se decepcionó y una sola vez compad por todas compad se decepcionó y después ya no quería saber nada de mí ya lo que es que me viene a la pija solo me pasé por ahí me viene a costa quien le dijo la mujer tito que le dijo la mujer algo como aquella vieja abrazada compad que la tenía por detrás y ella dijo que yo me le estaba echando así cuando la tenía así yo me acuerdo oiga pero mi primo compad enseñarle a la mierda de esa mujer compad bien este que vivió al suelo al otro día que estaba ahí en el destino chapeándole a ellos y todos sus padres que han dicho de maría chichuy sus padres que han dicho no no dicen nada bueno tengo como tres días que no voy y yo creo que ahora me va a llevar usted claro claro entonces no pero que dicen no es que es que mire como todo el mundo se dio cuenta que vino aquí a la casa donde mi amigo vino como en dos veces entonces yo estaba lavando una mudada una mudadita y le digo voy a lavar le digo mi amor una mudada y le dije mi amor y porque no traes a tu mujer que te lave pero tu mamá sabe que es borrón ella así de cerquita y amigo de largo es que no mira pero mi hermano se le ha enseñado la compañía y me enseña los vídeos no copia peñica yo le dije desde la segunda vez que usted me la trajo no juego no sí pero yo yo se la traje como amiga y usted la brama suya no le pudo y mire y mire ese día es que yo estaba fresa compa mire si hubiera estado a verga yo voy adelante todo ese sentido ahí me siento con ella el abrazo pero ese día yo estaba fresa ven y que la quería quitar y usted cree que penique le aguanta maría ya llega la casa no le aguanta ni verga no le aguanta a nadie será será enfermedad eso que tiene la mujer de la calentura por dentro porque no hay hombre que le aguante y todo eso es demasiado una mujer que pide siete polvos tito de un sol yo tengo una prima que pero aquella guapa compadre una prima hermana mía así como maría y es gorda pero de la cara es más guapa que maría yo me acuerdo cuando miro a esa vieja yo yo me acordé a mi prima te acordaste de beti beti se llama mi prima mire compadre esa mujer me ha hecho un caladar de los mil demonios quien muñeco se llama maría chichuyo ajá ahí todavía anda y lo que pasa que es que oiga bien me dice este individuo de aquí mira me dice te la llevas para allá me dice pero eso sí si no se te para como maría anda diciendo que no se me para ni verga ese es otro caladar mira si no se te para a frente de ella te dijo eso si no se te para me dice aquí vas a ver todo el mundo me dice que de que no se te para ni verga hueco le digo con una chavala así como estas y me para los colígulos para esta maría es como que me voy a volar una pija del río cironte no joder le digo no 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 ahora con una chavala de esta le digo en el aire me voy le digo primero le digo tito pero la chica y los siete una pregunta vos la desnudaste todita maría tito la dejaste desnudita si la desnude y que paso no te gusto ya si no hombre no hombre no no hombre no joder como un puto me voy a estar mira a ver como una una así como esa que va ahí ni quiera tito tito ya cuando la viste sin ropa tito no hombre que dijiste en tu mente mira que a pija bandú loco ni quiera dios hombre ahí y yo le buscaba la animal ahí no se la llevaba ni pija es que nunca se la llevaba loco pucha tito yo pensé que vos te vas a poner más potente cuando la miraras desnuda spitate esperate espere chile nino espere chile nino espera la noche cual no chile miren pero ni la수를 me puede mamarme de lashebri chichotas pero casi.. que me intoxico y como ya no es ni se baña ni verga compas no se bañan y que llede tito no y como le aguantaba tengo ganas de arrojar ahora contame algo contame a mi hermana contame cuál no contame algo usa calzón maría sí o no no usan los chorotes de tamaño pija que 40 rayas para pescar no bueno para ir a pescar al aguanco y reguera dónde está y la de ahí que vive ahí levantó a chapear porque no le gusta chapear bostito mira así que se dan a las mujeres y que tal si tiene marido lo que si tiene marido este dice que las escopetas salen por si me están apuntando ya porque por andar buscando de me puede pasar igual al gimnado y todo si ella no tiene marido que estuviera marido el marido no la dejará chapear porque ella estaba chapeando tiene que chapear el hijo de puta y que está aquí es la un hijo de puta la pija tito pero perdiste esto ahí es el polvo ya la tuviera estaba viendo y como yo me levanté oscuro en una mañanita no le dijiste chichichis chito vos tienes que enamorarla así como yo te enseñe a ti yo tengo casaca pero no tengo ahí como conquisté a mariah chichuito no pero acepte que yo acepte yo era presente como amiga sí o no y el que empezó a meter mano que quiso meter la cara de caballos usted y yo yo mismo tuve la culpa entonces no me eché la culpa porque yo le le voy a presentar una amiga y usted y en un punto de buses loco con esa vieja yo y después a tembus te la trajiste el montón de cualquier niñita y empiezan a visitar nadie estaba ahí guacón y le gusta a mí a días no lo miro de esto entonces te toque ya usted va a ir claro y hoy ya no tiene nada como otra cosa otra cosa de ese cabrón de guaco confundía tenía ganas de enterrarle un cuchillo que andaba hasta la piba me deja andar peleando es que mire ve es que ese cabrón y adelantó su mamá compa diciendo que yo le pedí una gran pisada a gilberto no me gustó porque a vos le he hecho yo y una gran metiendo a gilberto pero era un día que estaba lloviendo después que yo lo metí adentro si un día durmió ahí en la cama y adentro que pasó pero yo es que más bien les hago un favor copas o polo porque se fundean con país el hombre más que bueno y aquel otro litio cabrón también un día que iba yo cuando la chica a usted la mujer ya no le paran bola por maría y otra no le paran bola porque usted lo han hecho famoso que topa mancrobias a ver qué hago esto con chile familia saludos